y yendo venda aquí el veno de go traiéndoles este gameplay de la campaña bueno las campañas por así decirlo el cabello del zodiaco alma del soldado vamos a empezar en un videito cada historia por así decirlo así que va a estar a lo largo pero espero que lo disfruten para los que no lo vieron en twitch vamos a darle así que espero que la disfruten mucho los que no la han visto la batalla por el santuario acaba de empezar para salvar a atena de una flecha diabólica deben atravesar los templos del zodiaco rápido caballeros de atena hace tiempo en la era de los mitos los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra durante siglos atena la diosa de la sabiduría y de la guerra aparece para proteger la paz del mundo algunos jóvenes que juraron servir a atena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra eran conocidos como los caballeros los guerreros de la esperanza pero en la actualidad atena renació hoy se avecina una guerra santa el patriarca gobernador del santuario trató de matar a atena cuando era un bebé el caballero de oro hay oros de sagitario la salvó hay oros intentó huir del santuario con atena pero el patriarca se ocupó de que lo tacharán de traidor hay oros fue herido de muerte por sus perseguidores entregó a atena a mitsumasa kido líder de la fundación graude durante los 13 años siguientes la encarnación de atena se crió como saori kido la nieta de mitsumasa al mismo tiempo éste formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando se convirtieron en caballeros para servir a saori porque para los que han visto esto para combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de atena pero son atacados por sorpresa por el caballero tremi de sagitis un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro la flecha penetró el pecho de saori poniendo su vida en grave peligro la flecha atravesará su corazón en 12 horas solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde deprisa nobles caballeros de atena ok bueno para los que no saben o nunca han visto la serie estas son historias muy chidas aunque tardaban mucho pero bueno vamos a darle vamos a ver que nos dicen para llegar al patriarca nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda el caballero de oro que protege su primer destino el templo de aries es mu que ha ayudado a sella y a los demás muchas veces en el pasado así el templo de aries no me extraña que el caballero de oro de aries proteja este sitio escúchame saori está en graves apuros tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas lo siento pero tenemos prisa momento hay que reparar sus armaduras no pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado quédense en el templo de aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos si ya tienes que pedirle a mu que repare sus armaduras pues repáramela te lo agradezco vaya vaya me la repare lo siento muchísimo la llama de aries se apagó ya perdimos una hora entera hay que seguir terminé la armadura mi armadura está llena de vida casi la puedo ir respirar ridícula ahora estamos listos para todo gracias mu mu kiki espero que estén listos para vernos luchar tengan cuidado los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen y de dónde viene esa fuerza se preguntarán proviene del poderoso núcleo de su cosmos el núcleo de su cosmos sí la forma de cosmos definitiva algo que supera los seis sentidos de los mortales el séptimo sentido en marcha recuerden una cosa el poder de un caballero no depende de su armadura lo que decide las batallas es el cosmos el que haga arder más cosmos saldrá vencedor ok ok mucho choro mucho choro pero bueno es parte de la historia ni modo el segundo templo el de tauro está resguardado por aldebarán un caballero cuya fortaleza no tiene igual manda a shiryu y a los demás por los aires como si nada cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de tauro yo aldebarán de tauro te haré pagar cara esta ofensa así luchas aldebarán esfuérzate un poco podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora no puedes vencerme no eres lo bastante fuerte qué fuerza debe de ser el temible toro dorado ok vamos a enfrentarnos contra el de barán ahorita un despertar del séptimo sentido ok vamos a ver si podemos es como un toro de oro enfrentate a mí al de barán de tauro típico toro de oro un caballero de oro no teme a lo que verás ah por cierto no me acuerdo de los botones holy shit holy shit te dije que no pasarías de tauro como que es esto ni siquiera adopta una postura de lucha esos brazos cruzados en verdad son como la espada del samurái como que cosmos es este sella todavía sigue siendo está ahí sí pero por un poquito su energía es abrumadora no, ya va a morir si me pasas por confiarme encapucharle al botón a luchar no puedo perder por saori y por mí vamos a darle con todo esos brazos cruzados en verdad son como la espada del samurái del cosmos ahhh me lo pito golpalo, golpalo, golpalo golpalo vamos a golpalo vamos a golpalo conozco holy shit ese grato eso me veo me pegan durísimo no puedo hacer nada contra él no puedo hacer nada contra él hold on ese grato vamos a ir cargá cargá Recarga energía ¡Hasta la abriga! ¡No seas mamón! Ya ha muerto Muerto por jugar las abrigas, igual que había hace rato Mi Cosmos desaparece ¿Se pica clasificación de...? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? ¡Saca la espada! ¡La espada! La espada... Pierde su poder Se convierte en... Una espada de muerte Para detener el gran cuerno debo... Bloquear tu puño Como bloquear una... Espada antes de desenvainarla ¿Y eso qué? No tienes agallas... Para bloquear... ¡Mi puño! ¡Lo detendré con mi... ¡Puño meteórico! No lo puedo creer... Desencadenó un Big Bang... ¿Qué se siente al ver... Tu puño bloqueado... Y ahora... ¡Romperé tu cuerno dorado! ¡Idiota! Ok... Vamos de nuevo... Voy a romper tus cuernos dorados... ¡Vamos ella! ¡Te enterraré! ¡A luchar! ¡Allá voy! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? ¡Ja! Sería un milagro que consiguiera... Si logras hacerlo... ...no, creo que me gusta mi derroa... La perga... Vamos a darle con... Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aquí está Aldebaran Agarraré ese cuerno Como prometí ¿Qué? ¿Qué te parece Aldebaran? Partí tu cuerno de oro Como dije que haría ¿Vas a ser un buen perdedor Y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya Me ganaste Eres el primero en romper un cuerno de Tauro Adelante, Seiya Puedes pasar por el Templo de Tauro Pero no creas Que será tan fácil con el resto de los templos No subestimes a los caballeros de oro Sí Lo sé He aprendido todo sobre los caballeros de oro Ok Vamos con Géminis ¿Qué dice? Cambiar detalles Ah, ya Ok, veamos Siento que se me quedo callado Pero es para que separe la historia Allí se ven atrapados en una ilusión Da igual cuánto busquen la salida Siempre vuelven a aparecer en la entrada Se dividen en dos Yoga y Sean buscan juntos Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis le cierra el paso Ese debe ser el caballero de oro de Géminis Casi no noto su presencia Da la sensación de ser un fantasma Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis Será una ilusión para confundirnos Y si vencemos al caballero de Géminis La ilusión desaparecerá ¿Mmm? ¡No, espera, Yoga! Déjame Debo vencerlo Seiya nos salvó en el templo Ahora es mi turno ¡Defiéndete, caballero! Ok Acuérdate de guardia contra ataque Ok Unas diez veces Caerás ante el puño ¡En el tiempo de Géminis! ¡Sí! Ya, bye ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! ¡Tranquilo! ¡Sorre! 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 ¡Dos! ¡Nada más! Pero también tienen que atacarlo, ¿no? nadie me dijo que no podía golpearlo no por el pelo, por el pelo, tú puedes no sé si lo voy a matar, pero hay que golpearlo sí, le damos ya ¿lo logramos? aquí pasa algo raro, mi cadena no reacciona ¿qué? ¿qué quieres decir? no responde al caballero de Géminis, es como si no pudiera localizarlo pero, ¿qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! ya lo mando a hablar el sistema ya no está en esta dimensión ahora te toca a ti, Andrómeda los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión gracias a la ceguera del dragón pero tú no saldrás de aquí con vida si mis cadenas no hacen nada, eso significa que no hay enemigos cerca tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis vamos a darle al Géminis de nuevo ya en sí no tengo que hacer nada pero bueno, hay que golpearlo ay wey ay wey a la ceguera del dragón muere Géminis muere Géminis yo también puedo hacerlo no me subestimen, ¿qué? a la ceguera del dragón a la ceguera de Guin como salió volando Ok, sigamos con la historia Controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión No, no puede ser Me atacaste directamente Desde una dimensión completamente distinta Las ilusiones se fueron Ahora lo entiendo Géminis nunca estuvo ahí en realidad Aunque espero Que Yoga esté bien Lo lanzaron A otra dimensión en plena batalla Ya que el cosmos de Géminis desapareció Seguramente habrá vuelto a esta dimensión Ok, vamos para el templo de Libra Ya que nos dejaron Sean derrota al caballero de Géminis Y Yoga escapó de la prisión dimensional En la que lo habían encerrado Apareció en el templo de Libra Asignado al caballero de Libra Conocido por los caballeros como el viejo maestro Ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado Gamus de Acuario ¿Qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte Yoga Tienes que parar esto Te lo ordeno Me... me temo Que no puedo obedecerte Entonces te detendré por la fuerza ¡No puedo! Me has enseñado todo lo que sé No alzaré mis puños contra ti Te sigues comportando como un niño Voy a obligarte a sacar los puños ¿Cómo? No ¿Madre? Es el barco de mi madre Que se hunde cada vez más Veo que mi madre se aleja de mí Es horrible Si continúa hundiéndose ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamaita! ¡Silencio! He eliminado Tu principal debilidad Ese incesante lamento Por los muertos Tú eres mi maestro ¡Pero me las pagarás! Vamos a darle a Camus ¿Qué significa que quería? Mi respuesta Es combatir Nunca podrás ganarme Con ese débil cosmos Estoy lista ¡Por mí! ¡Pero me no se medirte! ¡Pero! ¡Por mí! ¡Pero! 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 ¿Dónde está? ¡Róxelos! ¡Mis amigos! Supongo que no estabas ¡Qué bueno! Lo logré ¡Huevo lo monté! Bueno, lo gané ¡Madre! ¡Mira que perder de esa manera! ¡Oh, ya! Si ese es... Todo el poder que tienes Es obvio lo que pasará Cuando luchas contra los Caballeros de Oro Creo que es mejor Acabar con esto rápido Te haré el honor De mi ataque supremo ¡Ejecución Aurora! ¡Ahhhh! ¡Ese cosmos! ¡No puede ser! ¿Tú también lo sentiste? ¿Seiya? Sí El cosmos de Yoga Explotó de repente Y luego Desapareció por completo ¡Oh no! ¿Yoga está muerto? Perdóname, Yoga Y Perdóname, Yoga En vez de dejarlos matarte Preferí enterrarte con mis manos Después de todo, soy tu maestro Este sarcófago No se derretirá jamás Tu cuerpo ya será aquí Permanecerá incorrupto Dentro del sarcófago Aunque tu alma ascienda a los cielos Tu cuerpo se quedará aquí para siempre En el templo de Libra Adiós Yoga No se derretirá No se derretirá Ok, ahora vamos Con cáncer Creo que lo voy a partir En varios episodios Así que hasta aquí Dejare este videito Ya saben que hacer Déjenme un me gusta Si apoyan esta serie Comenten Compartan Suscríbanse si no lo han hecho Y siguen en mis redes sociales Para ver cuando publico alguna cosa Hago streams Y demás Cosillas raras que se me ocurren Hacer de repente Que fue el video y nos vemos en la Siguiente Bye bye pandita